Bueno, así parezco un cantante de salsa, pero no iba a perder la oportunidad de grabar este video que se me ocurrió. No pude solucionar algo con un micrófono de solapa que tengo, aquí hay mucho eco todavía, así que voy a usar esto por salud mental y por traerles el mejor audio posible siempre. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a este capítulo y hoy voy a hablarles sobre 7 ejercicios para ejercitar su músculo fotográfico. Siéntanse como en un gimnasio, estos ejercicios hay que hacerlos todas las semanas, ya les dejo según su horario de trabajo o de estudio elegir cada cuánto lo quieran hacer, pero cada vez que empiecen a hacer uno de estos no lo dejen a la mitad, no sean tramposos, no se engañen a ustedes mismos. El primer ejercicio se llama no te muevas, vas a llegar a un lugar, a un lugar estratégico donde puedas hacer fotos, te colocas en ese lugar y sin mover los pies vas a hacer 10 fotos diferentes de todo lo que puedas hacer desde ahí. O sea, llegas a un lago, pones los pies ahí a la orilla del lago, si hay patos, fotos a los patos, si los puedes ver desde ahí, foto a la cabaña que está por allá, foto al señor que está pescando, foto así, sin moverse. Pueden sentarse, pueden agacharse, pueden acostarse, pueden levitar si quieren, pero no se muevan de ese lugar y saquen 10 fotos buenas de ese lugar. El siguiente ejercicio se llama una sola cosa, muchas fotos. Creo que el mismo nombre del ejercicio dice que tienes que hacer. Simplemente elijan un objeto o un sujeto y háganle 10 buenas fotos desde los ángulos que quieran, pero sin mover el objeto ni el sujeto. O sea, es como lo contrario del ejercicio pasado. Dejan ahora el sujeto ahí quieto y ustedes son los que se mueven alrededor. Cambien los planos, cambien los ángulos, cambien la altura a la que están haciendo la foto. Hagan algunas en picado, otras en contrapicado, hagan algunas en perspectiva, otras totalmente frontales, otras totalmente centradas, otras verticales, otras horizontales. Usen su imaginación. 10 fotos distintas al mismo sujeto sin que el sujeto se mueva. El ejercicio número 3 se llama esquinas y centro. Este va a tener un poco más de libertad, pero la idea es ejercitar la composición. Vamos a hacer una composición central y luego de ese mismo sujeto, en ese mismo lugar, 4 fotos utilizando la ley de los tercios, colocando el sujeto en cada uno de los puntos de interés de la ley de los tercios. El siguiente ejercicio se llama solo hacia arriba. Van a ser fotos con las cuales necesiten colocar su cámara mirando hacia arriba. O sea, vamos a ser contrapicados. Vayan a la calle, salgan a un bosque, busquen aves, nubes, qué sé yo. Así que ingénienselas, pero que sean fotos donde se les obligue a que la cámara esté en contrapicado, siempre angulada, hacia arriba. 10 fotos también. No sé si se vieron One Punch Man. Ya me siento como estos ejercicios que hacía Saitama para hacerse el hombre más fuerte del mundo. Es algo así. El quinto ejercicio se llama un solo lente por 15 días. No se preocupen, si tienen el 18-55 únicamente, lo que van a hacer es que van a utilizar una sola distancia focal durante 15 días. 10 fotos al día. 10. Diarias. Puedes mover el diafragma, la velocidad de obturación, el ISO, lo que quieras. Pero la distancia focal del lente no la vas a cambiar. Así que si pones tu lente en 35 milímetros, en 35 se quedó. Si tienen lentes fijos, van a poder conocer mucho más ese lente, esa sola distancia focal. Recuerden que en un lente fijo, el zoom son los pies. Y pues en un lente zoom, el zoom es el anillo de zoom. Entonces, si tienen un 18-55 o un lente zoom de kit o solo tienen un lente zoom, utilicen una distancia focal de entre todas las que tienen. Y si tienen un lente fijo, colóquenla en fijo. Salgan a hacer 10 fotos diarias durante 15 días solo con ese lente. El sexto ejercicio se llama un solo diafragma. Van a elegir el diafragma que está en el centro. O sea, no el más cerrado, no el más abierto. Colóquenlo en el centro. Generalmente, el centro es 8 u 11. Pueden utilizar 8 u 11, de hecho. Y hagan 100 fotos solo con ese diafragma. 100 buenas fotos. No es que ahora van a colocar la cámara en modo ráfaga y van a hacer 100 fotos. O sea, no. 100 fotos, tómense para eso un mes entero. Un mes para hacer 100 fotos con un solo diafragma. No muevan el diafragma. No lo muevan. Solamente van a mover la velocidad de obturación y el ISO. Solamente. Así le van a perder el miedo a la velocidad de obturación y al ISO. Y el último ejercicio se llama sin miedo al ISO. Van a hacer lo mismo que en la pasada, pero ahora con el ISO. Van a colocar el ISO en la mitad. O sea, el máximo que les dé, al mínimo que les dé, calculen cuál es la mitad entre esos dos. Ahí colocan el ISO. Ahora, si ustedes tienen una A7S y la mitad es ISO 24000, pónganlo en 24000. ¿A qué les va a obligar esto? Esto los va a obligar a iluminar bien, chicos. Verán, el mayor causante de ruido en una foto es la falta de luz. Más que el ISO es la falta de luz. Por supuesto que un ISO alto hace que se vea más el ruido en las zonas oscuras. Pero si ustedes iluminan bien, el ruido que van a ver va a ser mínimo. Así que súbanle al ISO también. Súbanle al ISO, colóquenlo en la mitad y jueguen únicamente con la velocidad de obturación y el diafragma. 50 fotos se pueden dar también un mes para ese ejercicio. Al final de todos estos ejercicios estoy seguro que van a tener mucho más control, van a tener mucho más criterio, les va a gustar mucho más las fotos que van a hacer, las que sean planeadas de ahora en adelante. Y las que sean también espontáneas seguramente van a sacarlas mucho mejor. Recuerden que estos ejercicios son muy buenos para cualquier nivel. No importa si estás iniciando, no importa si ya estás intermedio o si estás avanzado o si crees que ya estás intermedio o avanzado. Y quizás estos ejercicios te hagan abrir un poco la mente. Los dejo chicos, cuiden estos ejercicios, anótenlos, vayan haciendo checklists de todos los que van haciendo y bueno, espero que sus fotos queden bien lindas. Se cuidan, nos vemos en un nuevo video esta próxima semana que entra. Y ya empezó septiembre y bueno, ojalá esté bueno el mes. Adiós. Adiós.